... sobre el compromiso ciudadano, hablábamos inclusive de proyectos en la escuela que no era la única en la que yo manejaba, hay muchísimas, ¿no? El tema está cómo hacer que el maestro decida salir de su colegio y llevarlo a la comunidad. A veces no nos atrevemos, ¿sabes qué atrever? No, porque de lo contrario nos quedamos ahí en el derecho de que se viva hecho, ¿no? Hay que saber. Y bueno, de los padres nosotros dentro de las actividades nos fuimos dando cuenta que el tema del patrimonio no es algo horario, maestro. De amigo, vecino. Es no hablar de cultura y hablar de patrimonio va más allá de una teoría, va más allá de un libro, va más allá inclusive del mismo artiólogo o estudiador. Tiene que ver mucho de cómo te identificas y para lograr identidad es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Hace uno que nosotros hablaba con unos amigos con la vida y le decía, pensamos que es el adulto. Por ejemplo, acá debemos tener niños, más que adultos niños, quizás adolescentes. Pero el adulto ya no, el adulto ya aprendió, el adulto ya fue al colegio, ya se preparó. Y el adulto está pensando que mañana lo único tiene que descansar porque el día de hoy empieza una semana difícil, ¿no? Pero un niño, un niño de 8 o 9 años está con torre interrogante de querer transformar. El verdadero transformador es el niño. Y eso, que desde ahora, porque he trabajado con varias edades y me doy con la sorpresa que los niños, entre 8 y 9 años, están con todas las ganas de querer transformar y de encontrar posibles respuestas a algún problema. Y en ese camino nosotros decíamos, entonces tendremos que empezar a buscar instituciones que nos ayuden a trabajar patrimonio. Tendremos que empezar a buscar experiencias ciudadanas de otras escuelas también. Y el derecho de ello también, empezar a trabajar con escuelas para desarrollar por lo mismo una participación más directa. No solamente que estén en la escuela y digan, ¿basté este problema? Sino, ¿qué hago? Yo, ¿qué hago? Yo, ¿qué hago? Yo, ¿qué puedo hacer? Yo, como dije, disminuir a esa guapa. Quizás no está cerca de mi casa, pero puedo contribuir a su pasión. El tema también, nosotros empezamos a trabajar en muchos especiales y talleres. Y los talleres siempre es imposto, son voluntarios, tenemos formaciones. ¿Para qué? Para hacer que el lugar donde nosotros trabajamos, que es la corada, es una comunidad que está en el centro de comas, teníamos que la comunidad que vive cerca, entendiera que la zona geológica que está ahí, si bien es un monumento físico, pero la persona lo transforma. Queríamos acercar al individuo, al vecino, al niño, que él también se puede identificar como el lugar cómodo, llevando a la cultura. Cultura que no necesitamos llevar al museo, estamos en el centro de Lima, lo podemos traer hacia su zona. Y bueno, no ha sido fácil porque hemos tenido que trabajar mucho con ese lugar, acostumbrar vecinos que nos puedan visitar, ir llevando vecinos y otras entidades que vamos a tener en los cómodos. Siguiente. Y bueno, y dentro de las entidades decíamos que tenemos que trabajar con la comunidad. Pero ¿cómo trabajar? Hay que tocar cuantas, hay que informar a los vecinos, hay que llevar el material. Empezamos a hacer encuestas, empezamos a entrevistar a mucha gente, a preguntarle si conocían, a por ejemplo, yo supe que estaba súper frente de ellos y me decía que no sabía nada, porque la gente no sabe nada. Si trabajas en la escuela, el maestro no sabe nada, porque tampoco hay publicaciones, no hay libros, no hay nada, sobre el patrimonio local que hay en Manoja. Hace algunos años cuando empezamos más bien, pero si ahora ponen su click, ponen Fortaleza Coyique o ponen Cultura Coyique, vas a encontrar un montón de información. Y eso es gracias a todas las personas que de alguna manera pagan nuestras salidas o también las universidades que ya hay en Manoja, en la que se ve por ejemplo, trabajan mucho en Cultura Coyique. Las facultades del turismo han activado mucho estos temas, y han ayudado a que haya bastante información. Las escuelas, además, he visto que ya este año el libro de Santillán ha sacado sobre la cultura política. Inclusive hasta el periódico se ha visto que se está trabajando mucho. Cosa que hacer, pues van a encontrar los salidas. El tema de la seguridad ciudadana es muy interesante. En la Alborada encontramos unos vecinos que ya cuidaban la guata. Qué interesante. Y no había llegado en la institución. Nosotros no estábamos, no estábamos en un colegio. Los vecinos estaban muy preocupados en recortar ese lugar, porque veían que constantemente había mucho problema. Y nos estaban bien identificados por su chaleco. Muy bonito, porque nos dimos cuenta que estos vecinos ya se identificaban por el lugar. Y para nosotros en realidad fue más fácil de trabajar. El tema también de cultura y ayuda comunitaria. Cómo nos ha ayudado juntos, ¿no? Con la institución, con las entidades. La gestión anterior, por eso no aliviaramos, trabajamos bastante. Pero el tema del cultivo. Quizás por eso muchos estamos aquí. Porque hay abiertos espacios para que todos los gestores culturales, todas aquellas personas que tienen un compromiso con el patrimonio puedan tener las actividades, poder, las experiencias. Y, bueno, dentro de las actividades, hay universidades que me dio trabajo con nosotros, institutos. Están también las asociaciones de los Estados, como hace un momento decía, el Ministerio de Cultura, las municipalidades. También algunas asociaciones religiosas, que no son católicas, sino cristianos. Porque había un interés de ellos también en que sus integrantes pudieran conocer un poco más sobre su territorio, sobre el Ipanorte y, por ende, su cultura rural. Interesante, porque uno diría, ¿no? ¿Cómo se parte con la región? Sí, sí, sí. Siguiente. Y, bueno, este es el lugar que nosotros quisiéramos en la zona donde se pone valor. Es un trabajo que va quizás de mandar más años, porque la población, porque el futuro seguramente exigirá que se ponga valor, porque ya se vienen dando trabajo en este lugar. La mañana. Siguiente. Y, bueno, dentro de las actividades, se nos ocurrió, en algún momento, gracias a la municipalidad de POMAS, en ese momento, con la gestión del mercado anterior, tuvieron la oportunidad de viajar representada a Perú, nos sufría el cuarto patrimonio joven, que se desarrollaba en España, pues decía que conocía la gente indesco. Y conocía a muchos maestros que llevaron a niños de diferentes escuelas, en diferentes países también, adolescentes. Por eso le decía a David que los adolescentes es muy difícil de sensibilizar. Y, obviamente, estos chicos están con otros intereses, no les preocupa mucho a su patrimonio, porque no se ha trabajado desde las primeras edades. Y ahí, por ejemplo, los maestros tenían un proyecto muy interesante. Lo increíble era que los alumnos habían sido seleccionados a dedo y ninguno estaba obligado a su patrimonio. Y los maestros lo habían tomado como proyecto más de su sueño. Pero lo bonito era que en Sudamérica, los profesores que íbamos, todos éramos profesores culturales. Habíamos desarrollado proyectos de gestión sin presupuesto. Y los niños que habíamos llevado a gran chico también se comprojetivos con su patrimonio. Entonces, miren la diferencia entre Europa y América. Nosotros, a través de seguir manteniendo una red con los maestros, seguimos trabajando en los cinco proyectos. Y eso es interesante, porque si nos damos cuenta, Sudamérica es que es toda la cultura que nos laza. ¿Siente? Y sacamos por eso la radio, porque yo vi que allá hacía por streaming todas las actividades. Y decidimos sacar una radio aquí con los chicos, para entrevistar a diferentes personales. Y bueno, la recuperación de memoria fue un proyecto interesante, porque empezamos a trabajar con los vecinos, a documentar un poco sobre cómo llegaron ahí, cómo los cambios que han tenido esta urbanización, algunas fiestas posturistas que se desarrollan, como la fiesta de la Cruz, por ejemplo, que ellos desarrollan mucho. Es interesante, porque en la Huaca, que es un patrimonio, que es una herencia de, no sé, miles de años, la gente también le hacía la utilidad, solo que en los meses de mayo hacen una fiesta muy especial también. Siguiente. Y bueno, los trabajos con la comunidad, como ustedes ven, las salidas del campo, las charlas, las conferencias, la visita, las caminatas, que se han venido desarrollando hace algunos años. Siguiente. Aquí están algunos trabajos también, hemos pedido el apoyo a varios medios de educación allá, locales, otros por internet. Como les digo, voluntades hay en la comunidad, no tenemos el apoyo de estos medios. Siguiente. Empezamos con el primer FESTICOI, por acá está COPE, con los iniciados, en este año hemos hecho el cuarto FESTICOI. Cada año es algo diferente, son propuestas diferentes, cada vez vamos a dar una cuenta que el FESTICOI no debe ser una polémica, porque así empezamos, haciendo charlas para el alumno. Y ya lo hacemos, ¿sabes? Ahora lo que hacemos es directamente llevar cultura, llevar vecina, llevar vacilazo, llevar la actividad, visitas a la guardia. ¿A quién? Al vecino, al estudiante, al maestro. Pero al principio pensamos así, en conversatorio. Creo que eso nos va a ayudar a reflexionar también cómo debería de ser la actividad de patrimonio. Siguiente. Y bueno, acá está la salida de financiación, algunas de las que vamos a ir recopilando. Siguiente. Las actividades también, usted venga hasta el teatro, en las escuelas, casa por casa llevando material, la limpieza, todo lo que encontramos en la hoja será increíble. Todo brillado. Que a veces también entenderán las dificultades que hemos tenido. Siguiente. Bueno, este también es un trabajo por el Ministerio de Cultura, llevando también un recorto de cuentos, cine, tiempos. Hace poco hemos estado, este es el segundo mes de hoy, ¿no? ¿Cuál es el que se hacía? ¿Las fotos? Talleres también con la Municipalidad de Lima, llevando a los parques, porque, aunque no lo queden, el año pasado se hizo toda una actividad que eran a los parques de todo Lima Metropolitana y todos los grupos tuvieron la oportunidad de llevar a sus experiencias. Siguiente. Vamos avanzando. Vamos viendo las actividades. Ahora. Pásicamente. Y bueno, quiero que al final nosotros llegamos a esta conclusión de todos los estudiantes que se van desarrollando. Lo que queremos como grupo es que no solamente sea el profesional el que se va a hacer. Obviamente el profesional va preparando, se va aprendiendo. Pero en realidad la verdadera historia, la verdadera cultura es así. Las calles. Nosotros somos seres sociales que aprendemos en la comunidad. y el aprendizaje es importante.